Hola a todos, hoy tenemos la DHL30A, una bocina Line Array para eventos medianos de 2,000 personas y grandes de 5,000, 10,000. Pones muchas de estas juntas y armas un buen sistema. Esta bocina tiene dos bocinas de 10 y tiene un tweeter de 4 pulgadas. El total de power es 1,100 en los bajos y 300 watts en los medios, en los altos, para un total de 1,400 watts continuos. Esta bocina es hecha de un plástico compuesto, pero parece madera. La bocina pesa alrededor de 52 libras y mide 12 pulgadas de alto por 20 pulgadas de ancho. Tiene dos entradas y tiene un sistema de rigging bien sofisticado. La bocina viene con Ordinet, que te permite controlar cada bocina por individual. ecualización, ganancia, temperatura del amplificador, inclinación de la bocina. Para todos los que necesiten un sistema mediano y grande, pues estas bocinas, las 30A son especiales. Llámanos hoy 678-663-2731. 678-663-2731. Este es John con John Soto Music, aquí desde Calorina del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!